La capilla de Notre-Dame-du-Haut domina desde lo alto la pequeña ciudad de Rochamps, pues está situada en la colina de Bourglemont. Como en la mayoría de los lugares altos en Europa, allí siempre hubo lugares de culto. Primero templos precristianos, paganos, y más tarde un centro de peregrinación cristiano destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Contaba el arquitecto español Miguel Fisac que durante una visita en los años 50 que hizo con un grupo de jóvenes arquitectos al estudio de Charles-Edouard, conocido a partir de los años 20 como Le Corbusier, autor de la capilla de Rochamps, el arquitecto franco-suizo les hizo esperar durante mucho tiempo. De fondo se escuchaba la música de Johann Sebastian Bach. Después de mucho tiempo de espera, apareció el hasta entonces invisible Le Corbusier y les hizo una pregunta. ¿Saben ustedes por qué Dios es importante? Esperó unos segundos y respondió, porque no se debe, tras lo cual desapareció de la vista de los perplejos visitantes. Esta anécdota dado el carácter irreverente del arquitecto suizo puede poner de manifiesto su humor, pero también puede ser un índice de su estado de ánimo en la época en que se enfrentó al reto de construir una nueva capilla, en 1950. Su arquitectura saldrá profundamente transformada de este encuentro, pues como el mismo Le Corbusier dijo, Dijo, la arquitectura es el juego, sabio, correcto y magnífico de los volúmenes ensamblados bajo la luz. Y en Rochamps percibimos cómo ha cambiado su visión de los volúmenes y de la luz. Curiosamente, este edificio se aleja de otros trabajos suyos cercanos a su discurso racionalista, como la Villa Saboya o la unidad de habitación en Marsella. El conjunto está compuesto de varios elementos precedidos por la capilla, la esplanada, la residencia de los monjes, una pirámide conmemorativa y el campanario. La capilla está ubicada excéntricamente en la cima de la colina y orientada en dirección este-oeste, casi perpendicularmente al camino de aproximación. Sin duda, el paisaje jugó un importante papel en la concepción de la obra, pero también, y puede llamarnos la atención, el descubrimiento en una playa del caparazón vacío de un cangrejo, como lo que pintaba en sus cuadros de los años 30. El caparazón servirá de modelo para la formidable cubierta. La obra transmite ideas de la arquitectura moderna, como su austeridad, su apertura a la comunidad y su concepción como un elemento que contrasta en el paisaje, si bien se origina en él. Su idea fue representar la pureza, un espacio limpio, sin elementos añadidos, un lugar para meditar y reflexionar. Las ideas de Le Corbusier para esta obra tienen, como estamos viendo, diferentes orígenes, pero me parece importante reseñar las columnas de luz que inspiraron las capillas laterales y que están tomadas de la Serapeum, de la Villa Adriano, del año 130 d.C. Los materiales utilizados y sus formas hacen de la construcción un edificio único. El predominio de las curvas, la utilización del cemento y el hormigón, el contraste del color de los muros y la cubierta elevada la convierten en un lugar pleno de espiritualidad. El interior es realmente prodigioso con la entrada de la luz. Las pequeñas ventanas de color cambian inmediatamente el espacio, dotándolo de vida y simbolismo. En Rocham se ha terminado la obsesión de Le Corbusier con las superficies lisas y planas. Ahora, luz y sombras son los cinceles con los que se trabaja el espacio hasta hacer de él una escultura. Espacio, curiosamente, invisible, pero que rodea a quien se acerca a esta capilla. Ernestina González Causes, profesora de Historia del Arte de Ligera.